Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Televisión. Usted ya tiene planes para el feriado de carnaval, ya más o menos ha pensado qué hacer. Presta atención a la siguiente entrevista. Estamos junto a Gabriel Reyes, quien es jefe de desarrollo de producto turístico de la empresa Voltur. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues yo feliz de poder estar acá en el programa y justamente poder mostrar la oferta turística que Voltur presenta para lo que ya se nos viene en la época de carnaval y también permiso feriado, ¿No? Y bueno, también están pensando en la precarnavalera, o sea, cuando uno habla del carnaval, también hay un precarnaval, ¿No? Así como los convites en Oruro, también ustedes tienen un paquete precarnavalero. Así es, en este sentido hemos sacado un paquete para este próximo domingo diecisiete de febrero, que estamos realizando una navegación del buque multipropósito en lo que es el buque precarnavalero justamente, ¿No? Va a ser un buque muy interesante porque estamos dando una temática folclórica, realmente que la gente pueda disfrutar lo que es primero el municipio de Huaki, ya que salimos desde la ciudad de La Paz, nos vamos en bus hasta Huaki, donde tenemos primero las visitas a los museos folclóricos justamente, ¿No? Vamos a poder encontrar lo que son la morenada, vamos a poder encontrar también diferentes máscaras, visitamos también el museo de trenes que tenemos en Huaki, y posterior a la visita de los museos, pues ya nos vamos al puerto para poder ingresar a lo que es el buque multipropósito y tener una hermosa navegación en lo que es el lago Titicaca, donde tenemos el almuerzo a bordo, y por supuesto también un espectáculo en vivo que va a ser bailes folclóricos. Ok, entonces vamos a tener bailes folclóricos y todo ambientado, diríamos, en lo que va a ser ya las fiestas de carnaval dentro del buque. Así es, realmente poder disfrutar lo que es nuestro hermoso lago, disfrutar el buque multipropósito y sobre todo en esta época que es de carnaval, entonces sacar un buque precarnavalero para que la gente también pueda disfrutar con la familia, con los amigos, de lo que es este destino turístico. Bien, esto va a ser el próximo domingo diecisiete de febrero. Si alguien tiene que ya ir pensando cómo va a planificar el domingo, ¿a qué hora partirían y a qué hora se tiene previsto volver? Porque este es un tour de un día. Así es, es un tour de un día que estamos saliendo aproximadamente a las ocho de la mañana desde la Plaza Murillo y vamos a estar retornando aproximadamente entre seis a siete de la noche, ¿no? Entonces tenemos todo el día para pasar en el lago Titicaca, en este buque precarnavalero, que como ya habíamos mencionado, es el próximo diecisiete de febrero, ¿no? Bueno, una manera diferente de pasar un domingo y un domingo ya precarnavalero. A ver, vamos a hablar ahora de la pesada, de lo que es de la fiesta del carnaval y los paquetes que han preparado para justamente esos dos días de feriado. Así es, ya se nos viene también el feriado de carnaval, ¿no? Que es en marzo y justamente estamos sacando ofertas para lo que es la ciudad de Oruro, la entrada de carnaval de Oruro, y tenemos también para lo que es el carnaval de Tarija, ¿no? En el caso del carnaval de Oruro tenemos el paquete de día completo, en el que vamos a salir muy temprano el día sábado dos de marzo de aquí de la ciudad de La Paz, nos vamos en bus hasta Oruro, en Oruro tenemos lo que son las graderías en la avenida del folclor, que además son muy cómodas porque tenemos el acceso a lo que es el hotel El Monarca, donde la gente va a poder, si está cansado, necesita ingresar a los baños, que es bastante importante también este tema, pues tenemos este acceso en el mismo hotel, ¿no? Entonces estamos en las graderías, tenemos el acceso al hotel para las salas de descanso y los baños, y por supuesto todo el día con la atención, tenemos alimentación completa, desde el desayuno, refrigerios, almuerzo, y además así poder también disfrutar todo lo que es la entrada folclórica, y también nos va a estar acompañando constantemente lo que es la salla afroboliviana, ¿no? Entonces para poder poner ese ritmo tan pegajoso, tan lindo que también a la gente gusta. Bien, entonces, en el caso de Oruro, que hay dos opciones, hay el tour de un día, que sería solamente el sábado, y hay el de tres días y dos noches, esto ya es para vivir la fiesta completa. Así es, en el caso de Oruro también hemos dispuesto de este tour de tres días y dos noches, para la gente que ya quiera quedarse en lo que es Oruro, ¿no? Todo lo que es el completo, digamos, el grueso es justamente el día sábado dos, pero tenemos también para que la gente pueda quedarse con hospedaje en lo que es Oruro, los días domingo y lunes. Muy bien, y ahora hablemos del otro carnaval que también forma parte de la fiesta grande de Bolivia, estamos hablando del carnaval de Tarija, el carnaval chapaco, con sus particularidades, por supuesto. Así es, en el caso de Tarija también es un tour muy especial, muy lindo, porque podemos ver también cómo se vive el carnaval en lo que es Tarija, justamente la tierra chapaca, de esta forma tenemos también la salida en bus desde la ciudad de La Paz, estamos saliendo el día viernes primero de marzo, nos vamos hasta Tarija, en Tarija tenemos el hospedaje, tenemos la alimentación, tenemos por supuesto también las graderías para ver la entrada folclórica en Tarija, que está muy cerca a lo que es el palco oficial, entonces vamos a poder disfrutar de una manera muy conveniente. Tenemos también lo que son paseos turísticos, justamente la gente se desplaza hasta Tarija y puede disfrutar de conocer lo que es el Valle Divino, algo de lo que son vinitos, cinganis propios de la región, para que la gente pueda también conocer lo que es la naturaleza en Tarija, disfrutar la producción vitivinícola y por supuesto también el carnaval. Ahora, Gabriel, ¿cómo puede la gente contactarse con Voltur para justamente averiguar sobre estos y otros paquetes que ustedes tienen a lo largo del año? Bueno, sí, invitamos a toda la gente que se comunique con nosotros, estamos ubicados en la calle Pichincha, esquina Comercio, justamente donde es el reloj de la Pérez Velasco, acá está el Centro Comercial Plaza Real, donde está ubicada las oficinas de Voltur en el piso número 3. Pueden también llamarnos al 2-18-59-99, 2-18-5-9-9-9-9, tenemos también nuestra línea de Facebook, nuestra página de Facebook que es Voltur Oficial, todo junto a Voltur Oficial o a través de la página web que es www.voltur.gov.bo, pueden hacer su reserva, sus consultas, de hecho ya se están llenando bastantes cupos, así que los invitamos a que puedan también apresurarse para poder tener su espacio en lo que sean los próximos paquetes que tenemos. Muy bien, entonces ya sabe, para el domingo 17 de febrero, el buque precarnavalero, un tour de un día para navegar en el majestuoso lago Titicaca, en este buque multipropósito, conocerlo de una diferente manera al lago Titicaca y también, si usted no sabe todavía qué hacer en carnavales, pues puede entrar a la página del Facebook o a la página web de Voltur y justamente buscar estas opciones, tanto en Oruro como en Tarija, hacer algo diferente y ustedes nos están proponiendo. Muchas gracias Gabriel, por ese tiempo. Muchas gracias Diego, pues feliz nuevamente de estar aquí en el programa y nuevamente invitar a toda la gente que pasamos este feriado en familia, con amigos y disfrutar de la mejor manera, pues y Voltur está también para servirles. Muy bien, así que ya sabe, la invitación está hecha para el 17 de febrero y también para el carnaval junto a la empresa Voltur.